Con permiso de la Presidencia, pues me da mucho gusto venir a sesión el día de hoy y que en conjunto y en colaboración todos los grupos legislativos estemos a favor de aprobar esta Ley Silla. El pueblo de México es un pueblo trabajador. Si algo nos caracteriza a los mexicanos es la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo. El mexicano se levanta desde muy temprano en la mañana para llegar a sus trabajos, a veces hacen horas en el tráfico, en el transporte público para poder llegar a un trabajo, luego tienen una larga jornada laboral y el regreso a sus casas es otra vez con esta magnitud de tiempo. Sumémosle a esto llegar a un trabajo y estar durante ocho horas sin tener acceso a una silla y a un descanso digno. Con esta iniciativa lo que estamos haciendo es dignificar a lo más importante que tiene este país, además de sus familias, que son sus trabajadores. Con esta Ley Silla vamos a dignificar la vida de millones de empleados de este país que trabajan en tiendas departamentales, en centros comerciales, que son empleados y empleadas del hogar y mucho más trabajadores que ahora tendrán una jornada más digna con su silla, como marca esta ley. También reconocer a nuestra diputada federal y antes senadora Patricia Mercado, que es una de las principales promotoras de esta iniciativa, y agradecer el trabajo que ella hizo con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de trabajadores que en conjunto han impulsado que se aprueben iniciativas como estas. Entonces, mi reconocimiento para nuestra diputada federal Patricia Mercado y para todas las organizaciones de la sociedad civil. Ya estamos pronto de instalar comisiones, se va a instalar la comisión de trabajo y viendo que hay una unión respecto al tema laboral, hay muchos otros pendientes que esperamos podamos obtener los consensos para aprobarse. Por ejemplo, está pendiente las reformas en materia de igualdad salarial, las reformas en materia de reducción de la jornada laboral, están pendiente una minuta en relación sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo, que deviene de un convenio firmado por México ante la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 190. Entonces, todas estas iniciativas van a estar en discusión en esta legislatura y esperemos que así como se lograron los acuerdos para aprobar esta Ley Silla en esta sesión, que como dije en un inicio me da mucho gusto que empecemos a transitar en una agenda en común, pues van a venir más y esperemos que exista la cooperación y el acuerdo de todas y todos ustedes para mejorar la vida de los millones de trabajadores que tiene este país y para dignificar sus condiciones laborales. Como legisladores es nuestro deber facilitarles la vida a las personas y quede mejor en esta sesión del Congreso en donde estamos aprobando esta Ley Silla. Gracias. 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 Gracias por ver el video.